Hace poco mi esposa me pidió construir unos estantes para organizar los libros de nuestros hijos y para ahorrar espacio en nuestra casa voy a tratar de hacerlo en lugar de esta puerta que como puedes ver necesita un poco de cariño Hace poco mi esposa me pidió construir los libros de 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 los libros ¡Cuidado por el video! El VOLOMBONE один de los libros 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 Sonos profundo Seguimos si no el navio de los libros 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 de los libros... Si no te pistás un día un rápidoode si salta afenario ¡Ah! ¡COguemos! Decide ok en este lado tengo que cortar toda esta madera de acá para que esté al mismo nivel de la pared y en este lado tengo que poner algunas tablitas para que esté en el mismo nivel supongamos que este pedazo de terciado que tengo acá es el marco de la puerta estante que voy a hacer acá